Javi Rodríguez, Lolo Aguilar, Lucius Blue Perdona mi vida, me tengo que ir, tú sabes que esto yo no lo elegí Me toca alejarme un poco de ti, sabes bebé que la vida es así Que la vida es así bebé, que la vida es así bebé Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex, lo que yo quiero Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex, lo que yo quiero ver Lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ver Que voy de camino nena, el suelo sin ti no vale la pena Pero valió la espera para comerte entera Dame todo tu cuerpo como si fuera crema Necesito despejarme, necesito salir contigo a emborracharme Como decíamos antes, dos chicos alocados y una noche por delante Si tarda o no te enfades, ya voy de camino Tenga que ese vestido que te hace sex, lo que yo quiero ver Eh, 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 eh Lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ver Vamos a tener la noche que los dos queremos Si quieres, mami, no puedes negarlo En la cama donde tú y yo nos entendemos Dame lo que quiero, ponte lo que yo me muero, ese vestido para mi, bebé Tu cuerpo es dinamita, pero es lo que busco cuando salgo pa' la pista, oye Ahora en mi vida me tengo que ir, tú sabes que esto yo no lo elegí Me toca alejarme un poco de ti, sabes bebé que la vida es así Que la vida es así, que la vida es así Oh no Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex es lo que yo quiero Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex es lo que yo quiero Nena, si tardo no te enfades, ya voy de camino Tú ponte ese vestido, el que te hace sex es lo que yo quiero Cuando se juntan Córdoba y Granada, todos nos vamos para arriba No, nos vamos para arriba Pero, pero, pero ponte, ponte, ponte ese vestido Ponte, ponte que no estamos agresivos Ponte, ponte, ponte ese vestido Dice el vestido, ponte ese vestido, ponte ese vestido, ponte ese vestido Oye, no hay break Se hizo, pa' que lo baile Ponte la ¡Gracias!